¿Quién va primero? ¡Dale! ¡Dale, pues! ¡Dale, salte! ¡Está muy pelada! De ahí a acá ¡Él siempre gana! ¡Él siempre gana! ¡Él siempre gana! ¡Me encanta el agua! ¡Esto me está calentando los pies! ¡Esta agua me quiere llevar! ¡Y huevito le fue agua! ¡Allá está! ¡Vamos! ¡Voy a traerla! ¡Voy a traerla, mamá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Voy a recolverla! ¡Ay, sí! ¡Ah, no! ¡Voy a recolverla! ¡Ajá! ¡Voy a recolverla! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Otra vez más! ¡Mira como Santo, mamá! ¡Mira como Santo, mamá! ¡Pero más shiny! ¡Mira como Santo, mamá! ¡Mira como Santo, mamá! Voy a llevármela Salte, salte Eso Ya la acerteo